¿Qué es lo que más me gusta es que cada día aprendo algo nuevo? Además, actualmente estoy colaborando y participando en diferentes proyectos de investigación, y más de más sí, y es muy gratificante e interesante. ¿De mis aportaciones? Pues bueno, que el laboratorio y en concreto el área de microbiología ha ido evolucionando tanto analítica como tecnológicamente, desarrollando nuevos métodos, arquitectándolos, y eso nos ha permitido un mayor control analítico de todo lo que es el proceso de tratamiento del agua. Le diría que adelante, que como cualquier trabajo hay que esforzarse, hay que trabajar, pero que es un mundo apasionante, que te da muchas satisfacciones. Cualquier mujer que con su esfuerzo haya llegado a conseguir sus metas. Cualquier mujer que con su esfuerzo haya llegado a conseguir sus metas. Cualquier mujer que con su esfuerzo haya llegado a conseguir sus metas.